¿Cómo andan amigos? El tercer día en el poblado de la pesca Tamaulipas. La idea de nosotros era habernos ido en una lanchita e ir a la laguna, pero la persona que nos iba a llevar no consiguió los viveros, no consiguió el camarón vivo y pues decidimos mejor venir a tirarle el parruguito un ratito. Vamos a ver qué sale. Continuamos. Bueno, ahora estamos aquí en esas culleras del lado izquierdo ahora. Vamos a calarle aquí un ratito, a ver qué se prende. Ahí está. Luego, luego se ganchó uno. Vamos a ver qué es. Mira, un pequeño parruguito. Está chiquito, pero está bien bonito. Bien enganchado. Tuve que utilizar las pinzas para poderle extraer el anzuelo. Mírenlo. Está chiquito, pero bonito. Y ahí se va. Ahí va para la hueá. Ese lo logré capturar de aquí, de las piedras, aquí cerquita, con una plomada pequeña, pero por este lado nuestro compañero dejó la carnada anclada con la plomada araña un poco más lejos para también calarle más para allá. Y ahí logró capturar a un pez. Un pez más. Otro ratoncito más. Ese ya lo vamos a dejar. Ese ya cuenta. El parquito que saqué lo devolví porque pues estaba muy pequeño. Pero este ya. Recuerde que tenemos el derecho de llevarnos cinco peces de cada especie. De por persona. Después los vamos a mezclar para hacer la repartición. Para que quede equilibrado en kilogramos y que a quien se pueda llevar algo parecido. Y aquí tenemos un curelito más. Estos que han estado todo el día pique y pique. Al parecer estaba lleno de estos animalitos. Y pues fue la pesca. Casi toda la pesca fue de estos. También quiero mencionarles que lamentablemente se me dañó la tarjeta de memoria. Donde estábamos pescando pargos y sargos. Un video muy bueno. Que no he podido recuperar el archivo. Si después lo recupero lo voy a subir más adelante. Por eso di este brinco. De la mañana hasta la noche. Ahora estamos aquí en el muelle. Porque se me perdió ese pedacito de video. Ese archivo. Se me dañó más bien. Y bueno ya estamos aquí en el muelle. En el muelle del hotel donde nos estábamos hospedando. Y ahí salió el primero. Ahorita ya son como las once de la noche. Y nos vinimos un ratito a calar. No nos quisimos quedar con las ganas de tirar aquí en el muelle. Habíamos estado estos días aquí. Y veníamos y echábamos la vuelta. Y veíamos mucha actividad. Y pues para cerrar dijimos. Vamos a tirarle un ratito a ver que sale. Y amigos ya saben. Para los que me quieren apoyar. Ahí suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y atención a esto amigos. Aquí tenemos una visita inesperada. Ahí se las dejo. Es la lora güey. Es la lora güey. Es la lora güey. Ahí va. La lorona. Mírala, mírala. Mira, mira, mira. Ahí va para arriba. La tortuga lora. Especie protegida aquí en la pesca Tamaulipas. Que tal vez llegó aquí a este muelle. Porque se sintió atraída por el olor o las luces. Ahí sale a despedirse. Vamos a dejarla en paz. Que se vaya. Y continuamos. Miren. Ahí se han hecho otro. Puros pequeños aquí en el muelle amigos. Ninguno de estos vamos a echar. Solo nos estamos relajando un poquito. Tratando de acabarnos lo poquito que nos quedó de carnada también. Para ya despedirnos de aquí de la pesca Tamaulipas. Ahí vamos a estar tirándole hasta que se nos acabe la carnada. Y listo. Ahí se fue. Y continúa la pesca amigos. Yo les recomiendo si algún día se echen la vuelta por acá. Si vienen a alguno de estos hoteles. Pues este lugar está perfecto para las familias. Para esos niños que van iniciando en esto de la pesca. Aquí pueden entrenar amigos. Aquí los enseñas a pescar. Aquí te vienes con ellos en la noche. Nomás cuidarlos bien. Y le pones un anzuelo pequeño. Tantita carnada. Y aquí de seguro van a estar saquizac. Aquí se van a divertir. Me gustó para esto. Este muelle. Y pues vamos a seguirle calando. Y traemos. Ahí seguimos capturando. Aquí te puedes. Puedes amanecer pescando y pescando. Está. Bruto. Pero como les digo. Puro pequeño. O sea nada de esto vamos a echar. De repente ahí se vieron algunas especies diferentes. Por ahí se vieron algunos machetes. También se vieron dos o tres peces de buen tamaño. Pero no se dejaron. Ahí nuestro compañero Coco. Logró capturar un bagre. Robado. Ahí se ganchó el aletita. Y se lo trajo. A ver si está calderona esto ya. Esta fue la última captura. Aquí en la pesca Tamaulipas. Ustedes ya vieron las tres partes anteriores. Los tres episodios anteriores. Si no lo han visto y se los dejo. Ahora vamos a la repartición. A ver cómo nos tocó. Tienen partes iguales. A ver cómo nos va. Ahí con la varita a ver quién tiene la suerte de llevarse. Ajá va a ser rifado. Rifadito. Vamos a ver qué nos toca. ¿Mayor o menor? Sí. El que saque el más grande elige. Ok. Yo no elijo. ¿Escojo? No. Eh espérate. No, no. El que saque el más grande elige. ¿Qué? Navió al culo. Ahí está. Tú eres el más chivis. Ahí está. Me tocó la suerte de escoger el más largo y sin hacer trampa. Chopo elige. Lo dan y soy yo. Dale Chopo. Ya agarras. Ahí está. Este es el que me tocó a mí. Me duchas. Sí. Sí. Pues sí. Él le lo da ahí. Ahí le da ahí. ¿A qué trae más pargos? Dijo eso porque traía un chingo y traía cinco. No, pues este es uno, dos, tres, cuatro. Esos traen tres. Ahí está mi puñeto. No trae muchos peces. Yo escogí más por el tamaño de los peces que por la cantidad. Y pues me dicen que el parguito y el sarguito son de los más ricos y por eso escogí este. La captura de esos sarguitos y esos pargos fueron precisamente en el archivo que se me dañó. Ojalá lo pueda recuperar para que ustedes lo puedan ver más adelante. Qué lástima. Cinco peces de cada especie por persona. De las especies que capturas tienes derecho a cinco peces de cada especie por persona. Ya aquí los revolvimos todos para equilibrar la balanza y repartirlos. Nos trajimos solamente los de tamaño considerable. No nos trajimos nada de chiquillas, por así decirlo. Todos los pequeños los devolvimos. Estuvimos ahí. Ahí vieron ustedes que tuvimos devuelve y devuelve algunos. Y ya con algunos camaroncitos, cocteleros y de laguna de ahí con el chupes. Ya con eso se completa. Ya con eso tienes. Y con este episodio concluimos el viaje a la pesca Tamaulipas. Solamente queda ese archivo que se me dañó. Que si lo puedo recuperar seguramente van a estar viendo el episodio más adelante. Es todo amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides suscribirte.